Bueno, como les decía anteriormente, llevamos 7 años siendo premiados por ser Biface Gold en los Premios VIA, lo cual significa en varios casos la constancia de la marca, el juicio de la marca y lo en serio que nos tomamos el tema de la seguridad. Por ello, hemos implementado nuestra visión de futuro de marca que se llama Nissan Intel Genovia, donde queremos hacer cada vez los carros más seguros con mayores asistencias de conducción y de seguridad. En la mayoría de nuestros carros tenemos más de 21 tecnologías para esta asistencia al conductor y estos premios significan que ya el mercado, las entidades, los gremios toman nota de lo que estamos haciendo y lo agradecemos muchísimo.